Yo quiero que como el ruido de una turbina sea pasajero No ves que yo quiero vivir así, pero sin ti yo me muero Que si no te pierdas espero, porque mierda me pones un pelo Lo que yo te digo es certero, me dan ganas de quitarme el cuero Lo que yo te pido es muy fácil, no sé, tú quieres pelear Es un beso extra como polas, o la que en sí no es de tola Todo estaría bien, babe, si ya cada quien pone de su parte para que funcione bien Para que esto 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 funcione bien Oscuridad Déjame mirar Se me escurre todo Lo que hicimos ya Oscuridad Déjame mirar Se me escurre todo Lo que hicimos ya Si tu luz se vuelve oscuro, entonces para donde me hago Si sigo buscando tu luz, la que no encuentro hoy te pago Si quiero estar cerca tuyo, lo más lejos de tu lado Si no tengo que decirlo, me tienes estimulado Mi amor No quiero pelear, tu obsequio el round Se trata de que estemos bien y no que estemos down Si desde que te sostuve no pensaba en la vigencia Solo trato de robar tiempo a tu ausencia Solo llame a la luz Solo llame a la luz Solo llame a la luz Donde sé que estás tú Donde sé que estás tú Oscuridad Oscuridad Déjame mirar Se me escurre todo Lo que hicimos ya Oscuridad Déjame mirar Se me escurre todo Lo que hicimos ya Me sobran ganas de mandarte textos Pero se me acabaron los pretextos Me sobran ganas de mandarte besos Pero prefiero que tú hagas eso Si me dijeras que no puedo verte Sería mi laberinto pa' perderte Si no se vive, intensa, no se siente Por eso quiero que me sienta fuerte Oscuridad Deja de mirar Se me escurre todo No paro de llorar Oscuridad Déjame mirar Se me escurre todo Lo que hicimos ya Oscuridad Déjame mirar Se me escurre todo Lo que hicimos ya Oscuridad Déjame mirar Se me escurre todo Lo que hicimos ya Oscuridad Déjame mirar Se me escurre todo Lo que hicimos ya Continúa coconut Lo que hicimos ya Gracias.